Cuarto día de operaciones del cable aéreo de Siloé con la lluvia desde Alto de los Mangos, acá en La Sirena Este es Siloé de Ciruglaciones a luz para el mundo entero 12 de octubre de 2015, lunes día de fiesta en un día lluvioso en la ciudad de Santiago de Cali y este es el cuarto día de operaciones del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia además es el vigesimo sexto día de operaciones del cable aéreo de Siloé en Cali, Colombia, Suramérica Siloé Ciruglaciones a luz para el mundo entero recordamos que en estos próximos 12 días el cable seguirá siendo gratis hasta que arreglen el precio del pasaje del sistema integrado mío con el cable aéreo de Siloé en esta vía panorámica de la ciudad de Santiago de Cali en el cuarto día de operaciones del cable aéreo de Siloé con lluvia un caos del cable aéreo de Siloé y estábamos con el cable aéreo de Siloé en el cuarto día de formación del cable aéreo de Siloé y estáis en la vía panorámica de la ciudad de Santiago de Cali